Entrelazados, sobre la esquina descolorida Flotamos ella y yo, que desfallezco Entre sus dedos, de almendra y cielo Bajaré lo pego Sé que sonríe con desmesura Sangre en los huesos y a la cama otra vez El sol se ha muerto sobre los techos Entre mis piernas, con su lengua escribió Esclaviza la voz, encadena la voz La vida es un orgasmo eterno y cruel Voy como un ciego, bendiga versos